Tanto la municipalidad y setal de Tarapoto, Morales y La Habana... Luego que el pasado lunes se reunieran con el alcalde provincial de San Martín y en paralelo también con el alcalde del distrito de La Habana de Silcayo, esta mañana Eider Chumacero Riatey, presidente de la Federación Regional de Motocorristas Formales, lamentó que actualmente desde la comuna provincial se pretenda cambiar el protocolo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó para que este importante servicio en la Amazonía vuelva a funcionar. Si bien es cierto, el día de lunes pasado hemos tenido una reunión con el alcalde y con las autoridades distritales de acá de Tarapoto. Primero quiero poner en claro que es una primera reunión de una propuesta de cómo nosotros los mototaxistas, conductores, debemos prestar el servicio hacia la colectividad. Pero valgan verdades, el protocolo emitido por el MTC dice primero que la municipalidad debe supervisar y debe autorizar a las personas jurídicas, a las asociaciones y empresas debe establecer primero ellos su protocolo. Porque eso es lo que estipula el protocolo publicado por el MTC. Recién cuando estas empresas y asociaciones ya están con la capacidad de atender a los colegas mototaxistas que se van a formalizar, recién se podrá ya también ya ellos atender para que los mototaxistas se formalicen y saquen su administración vehicular. Eso es lo que esta vez es el protocolo. Primero, la municipalidad debe formalizar con una autorización a aquellas empresas y asociaciones que ya están en condiciones de operar. Ese es el primer paso. Todavía no se ha llegado a ningún acuerdo porque la municipalidad distrital de Tarapoto solamente regula en su distrito respectivo, pero valgan verdades, la ley del decreto supremo 055 nos determina para los casos de distritos contiguos, se debe formalizar también el régimen de gestión común. Por eso es que tanto la municipalidad distrital de Tarapoto, Morales y La Habana deben ponerse de acuerdo para sacar un solo protocolo. Asimismo, el conocido dirigente dijo que antes que las municipalidades entreguen la autorización para que los motocarristas comiencen a trabajar, primero deben capacitar y regular a las asociaciones quienes recibirán las solicitudes de sus integrantes. Bueno, la verdad es la propuesta que tiene la municipalidad distrital de Tarapoto, viéndolo técnicamente, la recomendación que hay para hacer un separador de ambiente donde van los pasajeros, contraviene el protocolo mismo del MTC, porque el protocolo dice que nosotros debemos tener un vehículo donde que se facilite la recirculación de aire natural. Y si nosotros, por ejemplo, ponemos más tapados a nuestro motocar, creo que estamos fomentando cerrar el ambiente de nuestro vehículo, y ahí nos estaría fomentando prácticamente la recirculación natural del aire. Finalmente, Einer Chumacedo espera que las autoridades formen una sola comisión para que no se perjudiquen a los motocarristas, ni tampoco se vulnera el decreto autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que busca que las unidades sean semiabiertas y no cerradas. Bueno, por intermedio de ustedes, quiero hacer llegar una petición, en este caso, a las autoridades de los distritos, que tengan a bien solicitar por su intermedio, porque ellos están en la capacidad, y tener la buena voluntad política de hacer una consulta, un especialista, un ingeniero mecánico en este caso, para ver la aerodinámica de nuestro vehículo, porque nosotros cuando ponemos el separador de ambiente, colisionamos con el viento, y nos quita estabilidad y fuerza a nuestro vehículo, el cual conducimos. Por eso yo recomiendo que se consulte técnicamente con un ingeniero mecánico para ver primero esto del mototaxi. Y además, también consultar con un especialista del Ministerio de Salud sobre la recirculación que debe tener el vehículo, porque valga verdad eso. Si nosotros comparamos un mototaxi con un auto, el auto es cerrado, ¿no? Tiene las lunas cerradas. Entonces, y el mototaxi, por una bendición de Dios, ha sido inventado, que recircula el aire naturalmente. Eso quisiera que las autoridades de los tres distritos tengan en cuenta, porque no se trata de decir, ¿sabes qué? Vamos a cerrar y listo del mototaxi. Porque ya se estaría también modificando la misma estructura, por la cual ha sido diseñado como un mototaxi, un vehículo especial. Gracias. 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 Gracias.